Santos Laguna recibirá su primer refuerzo para el clausura 2025. Luego de sufrir el peor torneo de su historia al terminar el apertura 2024 en el fondo de la tabla general, Santos Laguna apostó por una reestructuración en la directiva del plantel, pensando ya en el clausura 2025. Esto comenzó con la llegada de Aleco y Raragorri, Cal, a la presidencia del equipo, y con la salida de Nacho Ambrís el banquillo de los laguneros al terminar la temporada regular. En el mismo sentido, el conjunto de la comarca ya tiene un nuevo estratega y tendrá a su primer refuerzo. Fernando Tano Ortiz ha tomado la rienda de los guerreros y todo apunta a que el extremo colombiano Cristian Dejome inaugurará los fichajes con el conjunto verde y blanco. Esto luego de que César Luis Merlo, experto en mercado de fichajes, llegara a conocer a través de redes sociales la llegada de Dayome a Torreón, tras terminar su contrato con el DC Unaire de la MLS, donde militó desde el 2022. Y aunque aún no hace daño oficial, el periodista explicó que será cuestión de días para que la unión del jugador con Santos Laguna sea un hecho. En otros detalles, Merlo también informó que el colombiano hará su llegada con los guerreros en calidad de agente libre, por lo que probablemente firmará por varios años. Cristian Dejome es un futbolista colombiano de 30 años de edad que debutó de forma profesional en su país natal en el 2013 con el Bogota FC y se desempeña como extremo izquierdo. Por otro lado, Chivas busca el fichaje de Jordán Carrillo, delantera del Santos Laguna. Las chivarayadas del Guadalajara ya se comenzaron a mover en el mercado de fichajes de invierno, pues de cara al torneo del clausura 2024, ya están sondeando a su primer refuerzo en el nombre de Jordán Carrillo, extremo de los guerreros de Santos Laguna. De acuerdo al reporte de Jesús Hernández, el club deportivo Guadalajara ya se acercó al entorno de Santos Laguna para conocer la situación contractual de Jordán Carrillo. Además de la disponibilidad del propio futbolista, de momento se desconoce la respuesta del club lagunero en cuanto al precio de Carrillo, aunque se muestran abiertos a negociar la venta de su futbolista. Una de sus últimas perlas en su cantera, en la apertura 2024 de la Liga MX, Carrillo jugó 13 partidos con Santos, participando en el 56% de los minutos totales. De acuerdo al sitio Transfer Market, Carrillo está atrasado en un millón de euros y tiene contrato hasta verano de 2025, por lo que estará en un momento complicado para negociar para el lado de los guerreros. A partir de enero, Carrillo podría comenzar a escuchar ofertas sin tomar en cuenta a Santos Laguna y llegar como agente libre al rebaño o al club que le interese en el próximo verano. Por último, la promesa de Fernando Tan Ortiz a la afición de Santos, luego de ser presentado. Después de la renuncia de Ignacio Ambriz al finalizar la apertura 2024, Santos Laguna comenzó la búsqueda para conseguir un nuevo técnico y el club rápidamente se convenció de que Fernando Ortiz era el indicado. Luego de ser presentado, el Tano le habló a los aficionados. Mi compromiso es al 100, mi cuerpo técnico está comprometido al 100. No tengo dudas de que todos juntos vamos a sacar de la situación que hoy vivimos de nuestro club querido. Estoy feliz. Cito a toda la gente que nos pueda acompañar y volver al estadio que tantas alegrías nos ha dado, expresó el técnico argentino en la presentación. Santos Laguna tuvo un pésimo 2024 y de hecho, en la apertura 2024 fue el campeonato en el que menos puntos sumó desde que se implementaron los torneos cuartos en la Liga MX. En ese contexto, el ex-entrenador de Rayazos asume con la intención de revertir el presente del club. La primera vez que tuvimos la plática, no iba a decir que sí inmediatamente, pero mi corazón me latía más de lo que normalmente late. Es una institución que quiero mucho y que me ha dado mucho, agregó Fernando Tan Ortiz, que luego reveló que a alguien le había prometido volver. Pasaron 18 años, alguna vez prometí a una persona que me iba a sentar en el banco del Santos Laguna, el tiempo iba a ser el adecuado. Encontrarme de nuevo con la afición guerrera que tanto me dio, ojalá les pueda devolver esas etapas gloriosas que tuve como jugador, expresó el técnico argentino. Fernando Ortiz estuvo al mando de la América y de Rayazos en la Liga MX. Sin embargo, el técnico argentino aún no puede ganar ningún título. El Tano dirigió un total de 79 partidos, 47 triunfos, 19 empates y 13 derrotas. Además, el director técnico alcanzó 5 veces la liquilla. Quedó eliminado 4 veces en semifinal y 1 en los cuartos de final. Y bueno, hemos llegado al final de las noticias de hoy. No olvides comentar ahí abajo que te parecieron. Da like, suscríbete al canal y activa la campanita para así traerte siempre más y mejor información. Hasta la próxima.